muy buenas a todos yo soy luis miguel azorín y esto es natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio esto es un raw directo de cámara sin ningún tipo de edición y capturado desde cielo urbano de categoría por del 7 muy contaminado lumínicamente y para capturar la imagen que acabas de ver he utilizado un filtro es el filtro definitivo para astrofotografía urbana quédate a ver el vídeo y descúbrelo puede que la imagen que acabas de ver no te parezca gran cosa si efectivamente la nebulosa planetaria se ve claramente en la imagen y la galaxia que hay junto a ella también pero ese fondo ese cielo anaranjado nos indica que sigue habiendo una gran presencia de contaminación lumínica pues si estás pensando esto es porque todavía no has visto la misma imagen sin filtro espectacular verdad y cuál es el filtro que nos permite conseguir eso desde cielo urbano el filtro hc en este caso el hc s l booster de dos pulgadas de bader planetarium como siempre tenemos que agradecer astro city punto es el ofrecernos la posibilidad de probar todos estos materiales aquí en el canal y poder testearlos para ver realmente cómo funcionan en situaciones prácticas abajo en la descripción tienes un enlace desde el que puedes acceder al filtro y comprobar todas sus características y bien cómo funciona este filtro para permitirnos conseguir lo que acabas de ver cuáles son sus características y que lo diferencia de otros filtros hc del mercado como ya te he dicho en otros vídeos nuestros ojos son capaces de observar la parte visible del espectro electromagnético es decir esto aquí encontramos todas las longitudes de onda en las que emiten luz todos aquellos elementos que nos rodean la luz de nuestro salón nuestra televisión las farolas de la calle y los objetos del universo dicho de otra manera todo lo que nosotros podemos ver está englobado dentro de esta banda sin embargo sabemos que los objetos del universo emiten luz principalmente en la banda del rojo y en la banda del azul y apenas nos muestran señal en toda la banda intermedia del espectro electromagnético visible esto significa que cuando practicamos astrofotografía desde cielos contaminados lumínicamente sin la utilización de ningún tipo de filtro gran parte de la luz que capta nuestros sensores luz totalmente inútil que no contribuye absolutamente para nada y únicamente sobre expone nuestra imagen y destruye la señal que verdaderamente nos interesa la señal de los objetos del universo justo lo que te he enseñado en la imagen que te he mostrado sin filtro este filtro hc s bloquea toda la parte central del espectro electromagnético y únicamente deja llegar hasta el sensor de nuestra cámara la banda del rojo y la banda del azul justo las bandas en las que emiten principalmente los objetos del universo y realmente la luz que nos interesa captar con nuestra cámara y esto nos permite pasar de esta imagen a esta otra pero qué diferencia realmente a este hc s l booster de vader planetarium de otros modelos que podemos encontrar en el mercado pues que la mayoría de filtros hc anti contaminación lumínica que vamos a encontrar están diseñados para observación para observar con nuestros propios ojos esto nos va a permitir poder observar nebulosas desde cielos contaminados lumínicamente sobre un cielo más contrastado y de esta manera poder visualizar las mejor y que no queden totalmente veladas por el resplandor que produce la contaminación lumínica en el cielo sin embargo si queremos practicar astrofotografía con este tipo de filtros vamos a tener que utilizar un segundo filtro con ellos un filtro de corte uv y r pues el filtro hc s de vader planetarium viene preparado para su utilización en astrofotografía directamente con nuestra cámara sin filtros adicionales y en observación visual es decir dos filtros en uno bien hemos dicho que el filtro hc se caracteriza por dejar pasar únicamente hasta nuestro sensor la banda del rojo y la banda del azul bloqueando toda la parte central del espectro electromagnético y es aquí cuando entramos en uno de los eternos dilemas con los que me suelo encontrar sobre todo cuando hablamos de fotografía nocturna porque esto significa que hasta nuestro sensor va a llegar mucha menos luz que si no utilizásemos filtro es lógico puesto que una gran parte del espectro electromagnético visible queda bloqueado rechazado por el uso del filtro esto nos va a exigir aplicar exposiciones más largas en nuestras sesiones de astrofotografía vamos a verlo gráficamente esta es una exposición de 30 segundos a iso 3200 de los mismos objetos que has visto anteriormente igualmente capturados desde un cielo urbano de categoría bordel 7 pero en este caso sin la utilización de ningún tipo de filtro no ves los objetos pues están ahí la nebulosa planetaria y la galaxia muy muy tenues y casi velados por el resplandor anaranjado del cielo esta otra imagen es una exposición en este caso de dos minutos y medio a iso 3200 también y bajo las mismas condiciones de cielo cielo urbano de categoría bordel 7 pero en este caso con la utilización del filtro uhc podemos apreciar en primer lugar una mayor señal capturada en los objetos astronómicos hemos aplicado un tiempo de exposición mucho más largo dos minutos y medio frente a 30 segundos por lo tanto la señal que hemos recogido de esos objetos astronómicos es mucho más alta observamos también un fondo más oscuro y una imagen más contrastada esto significa que durante la fase de procesado podremos bajar el tono de ese fondo del cielo ese velo anaranjado producido por la contaminación lumínica de forma mucho más sencilla y conseguir un fondo más contrastado y más neutro en nuestra imagen lo que siempre viene muy bien todas estas imágenes que ha sido viendo se han realizado durante la misma noche bajo las mismas condiciones de cielo y con el mismo equipo una cámara canoneo 700 d y un telescopio skywalker 72 ed en definitiva en qué tipo de situaciones nos puede ayudar la utilización de un filtro uhc como este uhc s de vader planetarium en situaciones en las que tenemos una calidad de cielo muy oscuro cielos de bórtel 1 2 o 3 cielos realmente muy buenos resulta contraproducente la utilización de este tipo de filtros puesto que de entrada nos está limitando una parte importante del espectro visible y en este tipo de cielos al no tener problema de contaminación lumínica siempre nos va a interesar capturar la mayor cantidad de luz posible y no aplicar ningún tipo de restricción a la entrada de luz a nuestra cámara sin embargo en situaciones en las que fotografía hemos desde cielos contaminados lumínicamente la utilización de este tipo de filtros nos va a ayudar a capturar la señal de lo que realmente nos interesa los objetos del universo y a bloquear gran parte de esa luz emitida por los elementos artificiales de la ciudad en estas situaciones este tipo de filtros nos va a exigir exposiciones más largas pero van a ser exposiciones productivas porque realmente va a estar llegando hasta nuestro sensor la luz que a nosotros nos interesa y esto nos va a permitir conseguir imágenes más contrastadas lo que nos va a facilitar luego nuestro procesado y nos va a permitir conseguir mejores resultados este filtro hcs de vader planetarium podemos encontrarlo en 1,25 pulgadas y en 2 pulgadas como este que tengo yo aquí realmente si vas a practicar astrofotografía te recomiendo el formato de 2 pulgadas se trata de un filtro válido tanto para formato a psc y formatos inferiores como para la utilización de cámaras full frame el filtro de 2 pulgadas lleva una rosca de 48 milímetros que nos va a permitir adaptarlo sin ningún problema a cualquier tipo de accesorio astronómico además aunque esto lo veremos en futuros vídeos cabe la posibilidad de adaptar este tipo de filtros directamente a nuestros propios objetivos fotográficos esto nos abre un abanico de posibilidades enorme para componer nuestras astrofotografías a diferentes distancias focales manteniendo totalmente a raya el efecto de la contaminación lumínica en nuestras imágenes filtro u hcs l booster de vader planetarium un filtro muy muy práctico para astrofotografía desde cielos contaminados lumínicamente y en especial ahora con la situación que estamos viviendo de restricciones y de toques de queda un filtro que nos puede ayudar muchísimo durante nuestras sesiones de astrofotografía urbana desde mi punto de vista el filtro definitivo para astrofotografía desde ciudad amigos que os ha parecido este filtro imaginabais que solamente con el uso de un filtro de estas características se nos podrían abrir tantas posibilidades en astrofotografía desde ciudad como siempre en los comentarios me podéis dejar vuestras impresiones y amigos hasta aquí llega este vídeo de natural portraits a partir de la semana que viene nuevos vídeo tutoriales vídeo blogs directos y entrevistas sobre lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós